Assassin's Creed Chronicles India. Abad debe recuperar el famoso diamante de Koh-i-Nor, una pieza poderosa del fruto del Edén, que pertenecía a la hermandad de asesinos. Los templarios se apoderaron de ello justo al llegar a la India. Al hacerlo, también debe proteger a su mentor, Hamid, y a su amante, la princesa Piarakur. Resumiendo mucho, salva a la princesa recuperando el diamante y a la vez perdiendo la famosa caja que contenía un mapa holográfico de templos Isu.